Hola a todos, el día de hoy es el capítulo número 302 de Fire Force, en el cual vamos a tener lo que es el final de la historia directamente de Fire Force y un epílogo doble en dos capítulos que siguen a continuación para dar fin a la historia, que van a dar, literalmente, pauta a Soul Eater. Sí, antes que nada, este capítulo sí termina metiendo más personajes que indican que esto va a pasar, pero los epílogos lo van a confirmar. Vamos a tener que de Soul Eater obviamente tomaron a Shinigami Sensei, el cual incluso les da un número para marcar. ¿Qué número es? 4-2-4-2-5-6-4. Shinni, Shinni, Koroshi. Matar, 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 prácticamente. O si lo puedes interpretar de otra forma, Shinigami, Shinigami, Koroshi, matar. Ahora, es importante lo siguiente. Shinra creó a la muerte como el nuevo dios de ese mundo, el cual es un dios que no es algo que pueden imaginar, sino más bien es algo físico que pueden interpretar, y van en este caso a entregarles sus poderes de fuego. Eso es lo que él les va a quitar. Son poderes demasiado fuertes para la humanidad. Shinigami Sensei no lo quiere así, y se los entregan. Vamos a ver de que en este caso se los quita todos los pilares, excepto a uno, y eso va a ser muy importante. Uno de ellos no termina perdiendo sus poderes de combustión espontánea. ¿Quién? Artur. Porque no está en la tierra para cuando está Shinigami Sensei. Ahora, vamos a ver de que prueban sus habilidades. Haumia ya no puede percibir, en este caso, la conciencia del mundo. Y, por ejemplo, Inka, cuando le pegan, ya no tiene este poder de precognición que tenía anteriormente. Así que, todo está bien. Van a ser personas normales. Y, vamos a tener también, el hecho de que Shinra obviamente pierde sus poderes de Shinra Ban Shomen al mismo tiempo. Y la mamá y Sho salen de su cuerpo. Ellos dos están bien, a excepción de la mamá. Que no se especifica al 100%, pero, mínimo por lo que vemos en el capítulo. Por las mismas palabras de su madre, la forma que tiene actualmente, que es de un homurabito, es únicamente su forma. A pesar de que no se vea muy maternal, ya no importa porque están en un mundo diferente. Se podría interpretar, como habíamos dicho anteriormente, que está dentro de ese traje, pero no lo dice en ningún momento. Simple y sencillamente se menciona de que esta forma, a pesar de no ser muy maternal, no importa ahora con las apariencias. Luego, Shinra se menciona de tener dos novias, por parte de Inka, obviamente. Y hay algo muy importante en esto, porque dice, él se merece dos novias por salvar al mundo de Spas. Y cuando escucha esto de parte de Inka, vemos como Shinra sonríe. Y es una sonrisa diferente, porque es una sonrisa natural. Y esta sonrisa natural, que va a ser cargada hasta el final del capítulo, en el cual le demuestra a todos los personajes del octavo regimiento. Se unen todos, claro, aún no está Arthur. Eso cabe mencionarlo. Y en teoría, es el momento en el cual dan cierre por completo a los regimientos antifuego. Eso es debido a que ya no hay una combustión espontánea. Esa clase de bomberos ya no son necesarios. Y la fase con la cual termina Shinra está súper genial. Porque cumplió el cometido de lo que es el Fire Force. Apagar con el fuego que amenazaba con las vidas de la gente. Y lo ha cumplido. Así que eso da fin a ese capítulo y se vienen dos epílogos muy importantes. Ahora, antes que cualquier cosa, va a haber dos personajes que van a salir en el primer epílogo. Que vienen directamente de Soul Eater. Excalibur. Y Inka. Espera. ¿Inka? Sí. Sí. Inka. Porque, curiosamente, va a salir Inka al final de ese epílogo. Tienen que ver. Ese capítulo está buenísimo. En cuanto salga la traducción, voy a sacar el review. Porque, literalmente, ya no es algo que estemos diciendo, va a ser así. No. Es una precuela de Soul Eater. Confirmadísimo. Y hablando de eso, y nada más para que a lo mejor ustedes pueden comprender más que yo. O pueden ver más allá que yo. De quienes podrían ser algunos de los descendientes de Fire Force en Soul Eater. Yo hasta ahorita, más o menos, puedo ver lo siguiente. Puedo ver a Keith, en Soul Eater. Como si fuera el subcapitán Hinawa o tal vez Cho. También veo a Sugumi, de Soul Eater Knoth. Como Tamaki. A Tsubaki, que es la compañera de Blackstar. Como Maki Ose. A Medusa, la capitana del sexto regimiento. A Soul, como Shinra. A Maka, como Iris. A Blair, como Inka. Pero, el problema es que Inka, el personaje de Inka, su forma, su cara. Lo encontré, más o menos, como en tres personajes. Lo vi en Blair, lo vi en Kim Diel, y lo vi en Patty. Cualquiera de esas tres, creo que puede cuadrar en el hecho de ser ella, una descendiente. Luego, tengo a Giriko, que es Vulcan. A Blackstar, como Reca del primer regimiento. Y a Krona, como la hermana Sumire. Creo que podría funcionar. Aún así, no está bien seguro en el último. Nada más, así como que, por la forma de sus caras. Que Inka tendría sentido, porque ella era el disgusto. Y Krona nunca estuvo a gusto consigo misma. Nunca de los nuncas. Muy bien. Entonces, se nos vienen últimos dos capítulos de la historia. En lo que va a ser la apertura de un manga que ya salió hace muchísimo tiempo. Un capitulazo, y espero verlos en esos dos capítulos más. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!